Nosotros acá Atlético Tucumán hay que venir y respetarlo, nosotros lo respetamos y para ponernos con los goles arriba hicimos el mérito para ponernos con el gole arriba. Lo demás en materia de análisis del día a día que yo no lo sé, ni sé cómo es, sé que es un equipo que cada vez que vine he tenido que respetarlo porque es un grande de la categoría. Tres goles, mucha diferencia en un tiempo, mucha diferencia. Veníamos hablando que no nos podíamos equivocar porque nos van a convertir y en la primera jugada ya arrancamos 1-0 abajo. Y después pasó lo que nos viene pasando constantemente, que no encontramos la forma de poder lastimar al rival. El rival con poquitos que nos llegan nos convierte y bueno, se hace todo cuesta arriba. Estamos peleando por jugar y por quedarnos, hay muchos chicos que hicieron contrato por un año y que ahora se les está haciendo el contrato y nadie se quiere ir. Eso es mentira, que todo el mundo se quiere ir. Lo que pasa es que como llegan las críticas es mucho más fácil decir no, todo el mundo se quiere ir. No, macana, acá estamos trabajando, hay muchos chicos que por ahí ahora en 20 días se quedan sin trabajo, entonces no vienen a regalar nada, todos quieren hacerlo mejor por si no les toca quedarse acá para que los vean otros clubes, pero nadie regala nada. ¿Cómo va a continuar? Vamos a analizar, vamos a ver, vamos a hablar con los directivos. Yo tengo ideas, tengo un plan y bueno, a través de eso vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Usted cree que lo que pasó hoy, digamos como decíamos recién en estos últimos seis partidos, ¿ya pone en duda su continuidad como dirá usted el Atlético? Tenemos que resolver, tenemos que hablar, tenemos que hablar y ver qué ha pasado, cuál es lo mejor, cuál es lo mejor obviamente para Atlético, ¿no? Entonces seguramente el día de mañana analizaremos todo y veremos los pasos a seguir. ¿Cómo explica el partido de hoy? Sí, cómo explicamos el de hoy, cómo explicamos el anterior, es decir, pateó tres veces al arco el rival y no hizo tres goles, cada vez que no llegan no hacen un gol, tomamos recaudos de lo que hace el rival, de lo que va a hacer y evidentemente pecamos, es decir, nos han pasado muchas veces y bueno, lo seguimos padeciendo. Entonces tenemos que resolver eso cuanto antes, más allá de que falten tres partidos, delinear algo, es decir, tener un plan, es decir, para tratar de resolver la situación tenés que tener un plan, algo ideado, algo pensado, algo que pueda resolver esto. Bueno, yo se lo voy a plantear a los directivos. Generalmente cuando no funciona, es decir, hay un montón de situaciones, el funcionamiento, es decir, hemos hecho buenos partidos y lo hemos perdido, regulares, puede ser que tal vez falte algo, pero bueno, buscaremos esa identidad, buscaremos ese funcionamiento, buscaremos ganar ese partido. Reitero, yo tengo una idea, después, bueno, digamos que los directivos la aceptan. Reitero, yo tengo una idea.